Jueves 15 de agosto del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando una fiesta muy importante, es la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. Los invito a que escuchemos con mucha atención el evangelio del día de hoy que está tomado de Lucas capítulo 1 versículos 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender de esta fiesta? ¿Qué nos enseña María con su asunción al cielo? En el 2005, el Papa Benedicto XVI dio una homilía muy bonita, que el día de hoy me gustaría tomar varias ideas de esa homilía. El Papa Benedicto XVI iniciaba su homilía con estas palabras. La fiesta de la asunción es un día de alegría. Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte. Que Dios tiene la verdadera fuerza y su fuerza es bondad y amor. María, hermanos y hermanas, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. En Dios también hay un lugar para el cuerpo. Por eso no tengamos miedo a dejar este mundo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana o desconocida. En el cielo tenemos una madre. Y la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, es nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo y a todos nosotros, he aquí a tu madre. Por eso te decía que en el cielo tenemos una madre. El cielo está abierto. El cielo tiene un corazón. En el evangelio de hoy hemos escuchado el Magnificat, esta gran poesía que brotó de los labios o mejor del corazón de María inspirada por el Espíritu Santo. En este canto maravilloso se refleja toda el alma, toda la personalidad de María. Podemos decir que este canto es un retrato, un verdadero icono de María en el que podemos verla tal cual es. El Papa Benedicto destacó varios puntos de este gran canto. Comienza con la palabra Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, es decir, proclama que el Señor es grande. María desea que Dios sea grande en el mundo, que sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. María no tiene miedo de que Dios sea un competidor en nuestra vida, de que su grandeza pueda quitarnos algo de nuestra libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que si Dios es grande, también nosotros somos grandes. No oprime nuestra vida, sino que la eleva y la hace grande. Precisamente entonces se hace grande con el esplendor de Dios. Intentamos mejor lo que te acabo de decir. Miren, nuestros primeros padres tuvieron una ambición y por eso se originó el pecado original. Comieron el fruto prohibido y querían ser como Dios. Hoy en día nosotros tenemos miedo a eso, que si Dios es demasiado grande, puede quitarle algo a nuestra vida. A veces llegamos a pensar así. Este Dios no nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus mandamientos. Por tanto, Dios debe desaparecer. Queremos ser autónomos, independientes. Y pensamos así. Sin este Dios nosotros seremos dioses y haremos lo que nos plazca. Porque si ponemos atención en nuestra sociedad, esto es lo que está pasando, hacer lo que a mí me plazca. Este era el pensamiento también del hijo pródigo, el cual no entendió que precisamente por el hecho de estar en la casa del padre era libre. Se marchó a un país lejano donde malgastó su vida y al final comprendió que en vez de ser libre se había hecho esclavo. Precisamente por haberse alejado de su padre, comprendió que sólo volviendo a la casa de su padre podría ser libre de verdad, con toda la belleza de la vida. Lo mismo sucede en la época moderna, en nuestro tiempo. Antes se pensaba y se creía que apartando a Dios y siendo nosotros autónomos, siguiendo nuestras ideas, nuestra voluntad, llegaríamos a ser realmente libres para poder hacer lo que nos apetezca sin tener que obedecer a nadie. Pero cuando Dios desaparece, el hombre no llega a ser más grande. Al contrario, pierde la dignidad divina, pierde el esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte sólo en un producto de una evolución ciega, del que se puede usar y abusar. Eso es precisamente lo que ha confirmado la experiencia de nuestra época cuando queremos apartar a Dios. Hermanos, hermanas, el hombre es grande sólo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida. Así también nosotros seremos divinos, tendremos todo el esplendor de la divinidad divina. Apliquemos esto a nuestra vida todos los días. Es importante que Dios sea grande entre nosotros, en la vida pública, en la vida privada. En la vida pública es importante que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz. No sé, vamos a verlo así y dirán que voy a exagerar en los edificios públicos. Que Dios esté presente en nuestra vida común, porque sólo si Dios está presente tenemos una orientación, un camino común. De lo contrario, los contrastes se hacen inconcebibles, pues ya no se reconoce la dignidad común. Engrandezcamos, por lo tanto, a Dios en la vida pública, en la vida privada. Eso significa hacer espacio a Dios cada día en nuestra vida, comenzando desde la mañana con la oración y luego dando tiempo a Dios, dando el domingo a Dios. Hermanos y hermanas, no perdemos nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. Pero ahora miremos otra idea del Magnificat, de esta poesía tan hermosa. La poesía es un tejido hecho completamente con hilos del Antiguo Testamento. Quiero decir con esto que estas palabras solamente las encontramos en el Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios. Se puede ver que María, por decirlo así, se sentía como en su casa. En la Palabra de Dios, vivía de la Palabra de Dios. Estaba penetrada de la Palabra de Dios. En efecto, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, sus palabras eran las palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina y por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. María vivía de la Palabra de Dios. Estaba impregnada de la Palabra de Dios. Y al estar inmersa en la Palabra de Dios, al tener tanta familiaridad con la Palabra de Dios, recibía también la luz interior de la sabiduría. Una mujer tan sabia. Quien piensa con Dios, piensa bien. Y quien habla con Dios, habla bien. Tiene criterios de juicio válidos para todas las cosas del mundo. La persona que habla con Dios y invierte tiempo con Dios, se hace sabio, se hace prudente. Y al mismo tiempo, se hace bueno. También se hace fuerte y valiente con la fuerza de Dios, que resiste al mal y promueve el bien en el mundo. Así María habla con nosotros. Nos habla a nosotros y nos invita a conocer la Palabra de Dios, a amar la Palabra de Dios, a vivir con la Palabra de Dios y a pensar con la Palabra de Dios. Podemos hacerlo de muy diversas maneras, leyendo las Sagradas Escrituras, sobre todo participando en la liturgia, en la que a lo largo del año, en la Santa Misa, nos abre todo el libro de las Sagradas Escrituras. Lo abre a nuestra vida y lo hace presente en nuestra vida. Recordemos esto. María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y con Dios es reina del cielo y de la tierra. ¿Acaso está alejada de nosotros? Al contrario. Precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, sólo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está cerca de nosotros, más aún que está dentro de nosotros, María participa de esa cercanía de Dios. María, al estar en Dios y con Dios, está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos escucha siempre, está cerca de nosotros y siendo madre del Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esa madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros. En este día, en la fiesta de la Asunción, demos gracias al Señor por el don de esta madre tan buena y pidamos a María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día. Hermanos y donas feliz fiesta de la solemnidad de la Asunción de María. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.